¿Tienes inquietudes o dudas acerca de cosas que te están pasando? ¿Quieres que te diga cómo estás y lo que necesitas para solucionar ese problema que tienes? Sea cual sea el problema, primero necesitas una consulta personal privada para ver a detalle tu situación, ya sea de amor, trabajo, familia, salud. La consulta es lo primero y muy importante para así saber cómo ayudarte. Si quieres consultarte conmigo, mándame un WASP al más 521-444-276-7889. Allí mismo te diré el costo y detalles de tu consulta. Tiradas de tarot egipcio y lectura de cartas españolas con costo accesible al alcance de todos. Gracias por ver el video.